Esta alcancía que ustedes ven aquí que es mía estaba llena con puras monedas de mil y si me ha perdido la plata así que mi plata me aparece porque esta era la plata con la que yo le iba a comprar la ropa por lo menos por mi parte yo puedo estar tranquilo con mi conciencia porque yo ni sabía que tú tenías alcancía tuvo que ser la briseida porque tú eres briseida ratera yo no he sido excuse me my person never in the life rata cave amas mi amor Buenas suegri que lindo encontrar a las familias reunidas carajo bandida te fue bien el fin de semana el cholón verdad es que usted no respeta señora usted no sabe de mi vida para que se pongan de hablando y tú tampoco que no le dices nada para que usted se vaya enterando señora esta ropa que está aquí con estas joyas me las compre con una plata que me dio su hijo de una alcancía que me hizo es pura moneda de mil para que sepa usted la envidia le brota por los poros vieja ah con que si verdad ve a la porquería vaya a mamarla la porquería vaya atrás de cachón paganini ratero la combi completa ven acá que tus pelas te las mamas de inmediati dios mío dame vuelta jajaja cuenta cuenta que tu mundo te la vas a llevar la venganza es dulce mi amor dale duro mami parte de la vida el espíritu y el alma y el fragueta lo todito fragueta esto por la bandida esta mas bandida seras tú que vives arrecotándote con los maotarachis y los pagadiarios eso mi amor por lo menos yo si se para que se hizo este cuerpahue mi amor no 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 dios pero para que se salga öm